Hay otra etapa de tu carrera que es muy destacada, que fue cuando colaboraste con José Manuel Aguilera en La Barranca. ¿Cómo fue esa etapa de tu carrera, Alonso? Pues fue muy interesante porque justo allí decidí empezar a alejarme un poco de la parte periodística, nunca del todo, pero sí un poco, abandoné las oficinas por completo y me di la chance de dedicarme al 100% a la música. Fue un periodo, me parece, muy productivo porque éramos una banda que discutía, que sacaba chispas, pero que más allá de los egos, nos importaba mucho, mucho la música que hacíamos y las búsquedas en las que nos metíamos. Así que me parece que los discos que hicimos juntos y muchos de los conciertos o giras fueron realmente notables y me da mucho gusto que haya sucedido. Al final, en términos de la separación, pues como toda separación tiene una parte ruda que es como difícil, pero al paso de los años todo se cura y, digamos, con mi hermano y con Alejandro Taola, pues toda la vida he tenido una relación inquebrantable y con José Manuel, conforme ha pasado el tiempo, pues hemos ido sanando toda herida. De hecho, hace poco tuvimos un encuentro súper, súper chido. Así que nada, me parece que fue un momento muy bueno y fructífero. Creo que se prolongó un poquito más de lo que debía en mi caso, pero todo bien, no me arrepiento de nada. Y ahora, en cuanto pasó esa etapa, empecé a producir mucha música para mis propios proyectos. O sea, ¿qué te dio estar con La Barranca en cuestión tuya, en cuestión profunda, en cuestión creativa? Pues como te digo, estar con gente comprometida, con un muy buen letrista, con un par de muy buenos guitarristas, un gran baterista, en donde tu voz es escuchada, en donde la fusión de intereses ocurre, en donde los liderazgos se intercambian, en donde no hay un sacrificio en pos de la audiencia. Todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias!